Suben las tasas. Yo respeto la autonomía del Banco de México. Pero como que ya deberían de pensar los técnicos en otra fórmula. Porque no solo son los técnicos del Banco de México, son los del Tesoro, son todos los bancos centrales del mundo. Cuando hay inflación, la fórmula es, aumenta las tasas de interés en todos lados. ¿Qué significa eso? Para la economía. Y así ya no va a haber inflación. Ahorita ya hablaba yo de que es como cuando se tiene un carro que se calienta, camina pero se calienta. Pues esa es la inflación, el que el carro se caliente. Entonces para que el carro no se caliente, se apaga y ya no camina, ya no hay crecimiento. Esa es la gran invención. Por eso hablo de que son técnicos que se creen científicos. Entonces hay que buscar otras opciones. Y hay que regresar a la idea original de que los pueblos progresan fundamentalmente con producción. Y eso es lo básico, producir, no apostar todo al mundo financiero, a la especulación. Se requiere impulsar la actividad productiva en todo el mundo. Pero bueno, nosotros somos respetuosos de la autonomía del Banco de México. Ha, 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 ha.